A pesar que en diversas ocasiones hemos puesto al descubierto a recicladores que arrojan basura al río Ica, hasta el momento las autoridades no toman acciones para poder evitarlo, como lo comprobamos una vez más en las siguientes imágenes. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? De que esté trabajando. ¿Ese es su trabajo? ¿Arrojar la basura al río Ica? Entiendo que su trabajo debe ser recoger, pero botarlo en los lugares donde se debe arrojar. Sí, desculpa. ¿Sí qué? Desculpa. Desculpa. ¿Ahora qué se hace con esa basura? Es que es el arrojar. Nosotros nos agarramos a la prensa para botarlo para abajo. Ellos botan, nosotros los botamos para abajo, pero lamentablemente nos toman la bojita abajo. ¿De dónde trae usted esta basura que tiene acá? ¿Yo? De acá, en el puente de allá abajo. Guernoviejo. Sí. Claro. Claro, pero hay que botarlo. Nosotros entendemos su trabajo a recoger, pero no es el lugar donde arroja la basura, porque ha venido gente que ha limpiado el cauce, y no puede ser posible que otro le ensucie. ¿No le parece usted correcto eso? Sí. ¿Puede usted llevarse? De otro lado, un morador de la zona confirmó que todo el día, y en especial en la noche, llegan camionetas a arrojar la basura al río. Agregó que ante este problema estaba dispuesto a vigilar para que eso no ocurra, pero que esperaba que alguna autoridad se lo ofreciera para realizar este trabajo, previo pago por sus servicios. ¿Tú has visto ahorita que ese señor que se está yendo allá pretendía arrojar la basura acá? ¿Y lo hemos visto? Sí, sí, y lo botan aquí, lo botan por aquí. Lamentablemente uno es pagano, porque ellos agarran, recogen, cobran por lo que recogen, y lo botan donde le da la regrenda gana. A mí allá de la cooperativa, por allá me dan mi propina, ¿por qué? Porque lo arrastro más para acá y lo quemo. Y de eso vivo. ¿Tú quisieras trabajar? ¿Por la zona donde vives puedes ver y puedes cundir? Sí, lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, pero... ¿Qué es lo que necesitaría? Hablar con una persona que me deje a cargo, y yo me pongo perenne ahí, perenne y toda la noche, porque hasta los fumones los boto. Yo hago mis cochinaditas, claro, lejos no, pero ya no hago mis cosas malas. Tengo mis documentos y nadie me venga a poder. Vinieron unos ingenieros para abrir acá. ¿Tú puedes garantizar para que no arrojen la basura aquí? Sí. Sí lo puedo garantizar porque no sé por qué lo voy a decir, con base, porque a mí me la respetan todos. Hasta mañana me conoce el comandante, todos me conocen. Los votos, los votos, pero ¿quién me da a mí...? ¿Tú quisieras que alguien te pague por...? Por apoyar, por apoyar, porque se ve feo, pe. Dime que se vea. Votan aquí, votan acá.